El gobierno de la provincia, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, implementó un operativo en las calles de la ciudad capital. Se trató de un control y prevención del uso del casco y cinturón de seguridad en los conductores y acompañantes de los vehículos. Técnicos, inspectores y profesionales afines a la política ambiental participaron del taller de monitoreo y control ambiental. El mismo estuvo organizado por la Secretaría de Ambiente de la provincia y contó con la disertación de especialistas de la Cartera Ambiental de Nación. Desde el lunes 12 de noviembre hasta el viernes 16, se lleva a cabo en el Complejo E la primera semana del emprendedor, organizado por el Ministerio de Planeamiento e Industria a través de la Coordinación de Asistencia Técnica a Emprendedores. Las propuestas son gratuitas y están dirigidas a emprendedores y público en general. Incluye conferencias, talleres y capacitaciones. Se brindarán herramientas y asesoramiento necesario. También habrá visitas a colegios.